Anoche estaba volviendo de la verdulería, cuando voy volviendo tipo 9 de la noche, veo 5 chabones de la vuelta Yo voy con las bolsas y digo, no me voy a dar la vuelta a la manzana porque es una paja, bueno, pesaba mil años Entonces agarré, me puse la gorrita y los encaré Cuando voy pasando por el costado, todo esto yo estaba re cagado, me puse la gorrita como para zafar, digamos Para que no me traten de descansar, lo culiaba eso Voy pasando por el costado y me tiran ¿Qué brother? ¿Tenés ahora? Obviamente mi culo automáticamente se lubricó porque dije, acá me rompen el oro Y yo agarro y digo, fue, no me puedo regalar acá Miro medio rápido el celu y le digo, sí brother, son las 9 y 20 Guardo el celu rápido y sigo, y justo me dice uno ¿Cómo sabes que son las 9 y 20 si tenés el celu dado vuelta? No me puedo estar regalando de esta forma Agarré y me di vuelta y le digo, no te confundas amigo Si yo quiero, te arruino la adolescencia ahora papá, así que no me descansé más Por dentro ya me moría perro, no daba más de cagazo Me dice, buena cumpa, no te regalé amigo metido Pero digo, no me puedo regalar ahora, no me puedo regalar ahora porque me arruinan esto Le agarro y le digo, no te regalé las pelotas negro Yo te vengo a tirar la data de piola y vos te la venías picudida acá Me doy vuelta y me voy Ahí empieza el error ¿Por qué? Porque yo digo, me tengo que ir como un turro que se la revanca Me puse nervioso, se me cabe una bolsa, la trato de agarrar Si me tropiezo me caigo, los chabones pillos se dieron cuenta No, a este lo reventamos me dice Atinaron a arrebatarme Yo agarro una mandarina y blum, se la clavo en el ojo Entra a correo Yo voy bien doblo en la esquina Y tiro dos bananas Pasan los cuatro, dos se resbalan Uno se rompe la nuca, el otro se la pone con un desastre y me siguen dos Una vieja Me paso por el lado de la vieja, la agarro a la vieja, la tiro así al carajo a la vieja Zarpado en habilidoso, los chorro culeados La saltaron a la vieja y siguieron Doblo en la otra esquina y los espero Agarré un coco y digo, a la primera que se asome uno A la primera que le rompo un caso en la frente Me quedé esperándolo y yo escuchaba que venía Estaba con el coco así, me iba apuntándolo Y venían, porque lo escuchaba, estaba Y estaba así como apuntando Hago como el impulso, lo voy a tirar así con todo Ya estoy escuchando y hago boom Cuando quiero ver, la vieja, se la cajo acá Cae automáticamente desmayada el piso Y me vienen los dos, agarro otro coco Y con zarpada técnica en la mano le hago boom Así medio con comba, bala el coco Como que lo quiero esquivar, pero boom, se la clavo en el tabique a uno Y nada, me agarro y dijimos, ya fue perro Estamos en un mano a mano, nos vamos a romper la cabeza y vos no me vas a poder robar nada Acortado, el otro desnucado El otro con la hemorragia en el ojo, la vieja es más allá de un kilómetro Me agarra las piñas con el otro ahí Tiramos dos viajes cada uno y con el palo perro y no sé qué mierda pasó ahí